El pensador, las decisiones que toma un jefe de Estado afecta la vida de millones de peruanos. Es decir, un jefe de Estado como tal debe ser responsable y dejar su opinión personal al lado de lo que él desearía con tal de que esto sea bueno para la sociedad peruana. El 2006 al 2011 salió esto que se llama Wikileaks. Assange los publicó y se dieron a conocer algunos chismes, algunas verdades y algunas cosas para pensar. Alan García en ese tiempo era presidente. Para nosotros es una de las personas más brillantes que ha tenido en el siglo XX el Perú. Diciendo eso, tuvo un excelente gobierno el segundo, no el primero. Pero él siempre tenía el corazón de pacifista y hablaba a Rafael Correa acerca de hay que evitar gastar en las Fuerzas Armadas para invertirlo en hospitales, educación y qué sé yo. Y mire usted que ahora que está en Bélgica, Rafael Correa dijo, por supuesto, vamos a tomar la bandera de la pacificación en América Latina. En Wikileaks se publica de que Rafael Correa a espaldas de lo que había dicho Alan García estaba buscando comprar aviones F-16 a los Estados Unidos y los Estados Unidos le dijo que no porque él no era una persona confiable y Ecuador no era un aliado de los Estados Unidos, a pesar de que ellos utilizan la moneda norteamericana. Cuando se va a caer en el peruano el hecho de que tiene cinco fronteras y que siempre son solos y que ellos tienen que cuidar su riqueza y su población basado no en que somos hermanos, no el hermano chileno, el hermano boliviano, el hermano argentino, porque ellos nunca lo han sido, menos el brasileño. ¿Usted cree que algún día el peruano tenga la madurez suficiente para confiar en sus propias fuerzas y no la de él en el vecino? ¿Qué le parece esta reflexión? No, me parece una reflexión muy fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, se me viene en este momento a la mente el conflicto con el Ecuador. Así es. ¿Cómo luego se firma el acuerdo de paz que ceñan las fronteras? Por eso, digamos, este tipo de reflexiones son muy importantes. En realidad el acuerdo de paz se firma luego de que el Perú compra los 1029. Así es. Así es. Sin esa adquisición militar, lo más probable es que el Ecuador se embarcara no en una guerra focalizada, como siempre lo había hecho el Alto Cetnepa, el falso Paquilla. No. Sino que en ese momento el mando militar ecuatoriano consideraba que el equilibrio entre Ecuador y Perú se había alterado. Porque si bien es cierto que el Perú tenía 12 miras, eran miras de desfile, no eran miras de desfiles, no eran miras equipados. No tenían armamento, no. Y por otro lado, los famosos Sukhoi 22 ya estaban obsoletos. Así es. Entonces, y por otro lado, el Perú se había desactualizado en toda su infantería y sus tanques, estos T-55. Entonces, todo indica que en ese momento el general Paco Moncayo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, tenía la decisión incluso de desatar una guerra convencional contra el Perú. Así es. Eso hubiese significado que el Ecuador hubiese logrado invadir el Perú, incluso hasta, algunos decían, hasta Trujillo. Ajá. Y sobre esa base negociar la paz y el cierre de fronteras. Ese era el plan del mando militar ecuatoriano. Todo eso cambia cuando el Perú compra los MIG-29. Hay una frase famosa del general Paco Moncayo en ese momento. Cuando el Perú compra los MIG-29 se ha alterado el equilibrio estratégico de la política latina. Y el día de hoy nuestros jafirs son palomas que van a pelear contra gavilanes. Así es.